¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lluvias y temperaturas para la próxima semana, los próximos 7 días, abarcando también este fin de semana. En un periodo que sigue mostrando las mismas características, muy poca actividad de lluvias, algo reducido al noreste de Buenos Aires, con lo que está terminando de pasar en realidad. Lo mismo que el sur de Entre Ríos, sur de Uruguay, que mañana puede sumar algunos milímetros, pero es lo único que tenemos medianamente activo. Y después, lo que mencionábamos para el próximo martes o miércoles en el noreste argentino, pero cada vez se ve más acotado en contra de lo que estamos deseando, que esto sea mucho más pronunciado, mucho más abarcativo. Bueno, en general se ve realmente muy acotado. Corrientes, misiones, bien al este de Chaco, bien al este de Formosa, los únicos lugares que pueden tener algo de actividad. Después, lo más significativo va a estar radicado en la parte sur del país, en la región patagónica. Tanto Chubut, Santa Cruz, como Tierra del Fuego pueden llegar a tener algunas lluvias un poco más significativas, lo mismo que zona de Islas Malvinas, teniendo algunos eventos moderados a fuertes en zona cordillerana. Del lado chileno podemos llegar a tener acumulados muy importantes, así que atentos a esa zona en particular. En la franja central, bueno, lo que mencionábamos, solamente esas lluvias muy, muy aisladas que podemos llegar a tener terminando el día de hoy, comenzando la jornada de mañana y no mucho más, porque el resto de la semana la nubosidad va a estar presente, algo de inestabilidad sí también, pero de lluvias concretas absolutamente nada. Y en la parte norte, lo que mencionábamos, entre martes y miércoles, algunas lluvias, algunas tormentas recostadas bien sobre el NEA, pero bien al este, es decir, el este de Formosa, este de Chaco, centro y norte de Corrientes y provincia de Misiones, los únicos lugares que pueden llegar a tener algunas tormentas moderadas en mitad de la próxima semana. Mirando las temperaturas, bueno, lo que les decía en la jornada de ayer, el ingreso al aire frío va a estar presente, es decir, vamos a volver a tener heladas importantes. No de la misma característica que ha sido el mes de julio, pero los pulsos de aire frío todavía estamos en pleno invierno, así que van a ser normales. Valores entre 6 y 8 grados bajo cero, en la parte oeste del sector patagónico, como temperatura más baja de la semana. En la franja central, en general, cuyo y zona pampeana, tenemos que hablar de valores entre 0 y 4 grados. Siempre recuerden, los colores azules son temperaturas entre 0 y 4 grados que hay riesgo de heladas, pero los colores violetas son directamente temperaturas por debajo de 0 grados, con lo cual estamos hablando de temperaturas que van a provocar heladas fuertes en la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser entre martes y miércoles de la próxima semana. Y en la parte norte no llega el aire frío tan contundente, solamente Santiago del Estero podría llegar a tener alguna helada débil y aislada. El resto del noreste argentino va a mantener como temperatura más baja de la semana valores en el orden de los 6 a 8 grados. Y miren el mapa de temperaturas máximas, un núcleo muy importante en el norte argentino con valores por encima de los 30 grados. En la parte sur, valores los máximos en el orden de los 10, 12 y hasta 14 grados. En la franja central, entre 20, 22 y hasta 24 grados. Y en el norte argentino, un salto importante. Las temperaturas entre 28, 30 y hasta 32 grados. Incluso Chaco y Formosa podrían llegar a tener máximas de hasta 34 grados la próxima semana. En un ratito, a partir de las 21, vamos a seguir ampliando toda esta información. También vamos a hacer un informe especial mirando un poco la tendencia de las lluvias para el final de la campaña fina y el comienzo de la gruesa. Así que en un ratito estamos con ese tema en el noticiero central de Canal Rural. También les dejamos el correo electrónico, clima.elrural.com. Hasta la próxima.